En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que es la resurrección y la vida, esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Juan. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros. Muchos judíos iban a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro. Mientras María permanecía en la casa, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. La enfermedad y finalmente la muerte de ser tan querido para Jesús, como es su amigo Lázaro, no será motivo solo de tristeza, sino una prueba de la vida definitiva que celebrábamos ayer ya en la conmemoración de todos los santos, y hoy día, con mayor razón, al conmemorar a los fieles difuntos. La muerte no tiene la última palabra y por eso, aunque en este caso se trata de una reincorporación de Lázaro para la vida humana por un cierto tiempo adicional, el tema definitivo es que sólo quien ha vencido a la muerte y para siempre puede otorgar vida y vida en abundancia. Al igual que a Marta, que con su hermana María lloraba en la pérdida de su hermano, a cada uno de nosotros nos preguntan este día, ¿crees realmente que yo soy capaz de devolver un sentido distinto a la existencia? ¿Crees de verdad que aún después de morir existe la posibilidad de que tengas una vida que no se acabe? Porque yo te aseguro que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Es una pregunta que apunta al corazón, a la fe de cada uno de nosotros. Queremos responderte que sí, pero no con los labios, con una vida que desde ya sea resucitada, con un testimonio creyente que desde ya tenga la mirada puesta en el cielo, con un deseo de ser fieles, para que un día nos digas, servidor, buen y fiel, ahora, luego de esta larga hora de existencia humana, entra en el descanso eterno. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que desde el cielo intercedan por nosotros tantos que amamos y que han partido primero. Y que el Dios de la resurrección les bendiga también a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.